Yo le pichis confit bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis crocs estamos en un nuevo gameplay de rock company y pues bueno el día de hoy chicos como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy les traigo una party duka ya sea bien en modo ranked que pues bueno la verdad estuvo super buenarda y es que la verdad al principio como que mi equipo nada más no se ponía las pilas sin embargo la verdad me sorprendí de mi mismo que la verdad era así como que decía what the fuck we que pedo ahora no hice pedo ahora no dije nada o sea realmente estuvo muy 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 tranquilo lo que fue el chavit ahí en ese aspecto señores pero pues bueno la verdad es de que también la partida estuvo ahí medio tensa y pues bueno vaya remontada que le hicimos sinceramente vaya remontada que le hicimos porque si mal no recuerdo íbamos perdiendo 6 a 1 y la verdad es de que yo ya daba por perdida la partida no me acuerdo si era 6 a 1 o 6 a 2 yo dije no wey ya wey no manches no nos tocaba atacar y el equipo se empezó a poner ahí más o menos las pilas pero bueno para que les hago tanto spoiler chicos mejor los dejo ya sea bien con lo que es esta partida que estuvo super buenarda espero que les guste espero que sea de ese agrado y que también se la pasen super chidísimo y pues bueno ahora si chicos los dejo con la partida y pues bueno también espero que me puedan apoyar con ese like todo rico leíno que ya saben que se agradece un montonazo chicos para poder seguir creciendo en esta plataforma del inframundo perro y pues bueno ya saben que de esa manera también me estarían ayudando a llegar a más personitas de acuerdo así es de que pues bueno chicos nos estamos viendo en un nuevo videito gameplay y pues bueno mientras tanto cuídense mucho pasenla chido le siento es una alquita derecha señores yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team sinceramente chau 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 ¡Gracias! Creo que mejor si les hubiera aventado la pinche granada, güey, no mami. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Volviste a la vieja escuela, confi? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al mío, ¿eh? No mames, güey, me encanta porque apenas me dan tres putos disparos y me bajan, güey Y yo les tengo que dar un chingo, güey, no mames, güey Mames, güey, apenas me dan tres disparos y valió madre, güey, vale gorro, güey No me jodas ¡Suscríbete al canal! No mames, güey, ¿es en serio, güey? No mames, güey, 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 no mames, güey ¡Gracias! Me late, güey. ¡Contact, papa! ¡Un tiro, güey! ¡Un tiro! ¡Y nadie le puede dar un maldito tiro, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Deploying utility! ¡Utility out! ¡Stand and fight, lads! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Bombs down! ¡Bombs down! Fíjense, ¿cuánto tiempo me aventé, güey? ¿Cuánto tiempo me aventé, Confix? Y mi salud nunca se me recuperó, güey. No, pues ni idea, mi querido Wolfame, ni idea, crack. ¡Suscríbete al canal! ¡No, güey! ¡No, hambre, güey! ¡No mames, güey! ¡Uy, está a un tiro, güey! ¡Qué buena! ¡No, no, no, no! ¡Recupera vida, güey! ¡Güey, tienes que desactivar! ¡Pero agáchate, güey! ¡Güey! ¡No, no, no, no! ¡Gúey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!